Yo he venido durante las navidades, no he fallado, entre otras cosas porque la familia ha venido y estaba aquí y muy bien, sin problemas. Nadar y subo arriba también al gimnasio a veces, mayormente en la piscina. Pues procuro estar una hora, unos 40 y algo de largo. En las máquinas hago bicicleta, hago cinta y luego una serie de máquinas para fortalecer un poco las piernas y eso.